¿Qué tiene que ver a las suyas? A ver, claro, Italia, que sale segunda, tiene la nota más alta, 27.800, 27.600, dos décimas de diferencia Rusia. De momento en la primera final ya ha vuelto el statu quo, que habitualmente siempre ganaba Rusia, pero ese statu quo se está rompiendo en los últimos años por el avance de otras federaciones y el trabajo de las italianas. Aquí parten con la segunda nota, y el ejercicio desde luego fue brillantísimo, a mí me gustó muchísimo. ¿Qué no empieza la música? ¿Cuáles hacen salir del tapiz? Pues sí, porque así mucho tiempo no van a poder estar. Ahora. ¡Gracias! 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 Sí, es que es un ejercicio dificilísimo porque utilizan mucho las posibilidades que les pueden dar los dos aparatos para crear elementos originales y en casi todos utilizan el introducir la cinta dentro del aro. ¿Qué pasa? Que como no salga perfecto, la cinta se queda enganchada en el aro o lo que ha ocurrido ahora, que el aro no ha cogido la altura suficiente y las cintas se han quedado juntas y al final pues tanta cinta junta es lo que nos pasa un poco con las españolas también, que se lía una cinta con la otra y al final se crean estos nudos. Aquí ha habido un doble nudo, una de ellas ha sido, el nudo ha sido rápidamente disuelto pero la segunda han tenido que pararse Bueno, esto ya imposibilita vamos, esto si no les deja mira, mira el lazo que lleva ahí atrás Pero ves lo que comento, que continuamente ves, ahora se la han enganchado por el lazo, entonces un fallo puede llevarle al otro porque continuamente está la cinta dentro del aparato y esto es que si este ejercicio sale perfecto es la bomba y es un, yo creo que es el más difícil que haya ahora mismo de todos los países, pero pero claro, tienen muchísimo riesgo tienen que estar muy pendientes de que la cola de la cinta siempre esté fuera del aro, aquí es donde ha ocurrido el fallo el aro no ha cogido la altura suficiente y entonces las cintas han ido hacia adelante y a ella no les ha dado tiempo ni ni ha reactivado ni a la zona y ahí ya se ha liado todo nudo múltiple sí, ahí es horrible esto porque además dentro del tapiz se te hace eterno lo que a nosotros no se ha hecho largo pero es que a ellas parece que han pasado cinco minutos mal arreglo tiene esto será una quinta o sexta plaza 25, fíjate en ejecución dos puntos cero veinte de penalización mucho tienen que fallar Italia, Bulgaria y Bielorrusia como para nada, ya que ha perdido dos puntos dos setecientos con respecto a dos setecientos con respecto a la nota de ayer y ahora las que salen son las italianas esto yo creo que ya salen de aquí yo creo que ya salen de aquí